en Resistencia así que todos estamos vinculados Omar también somos todos los mismos pero bueno están diversificados con distintos proyectos exacto, pero Bonfin involucra esto y Bonfin creo que fue el precursor acá por lo menos así de la roda me parece que fue, si no fue el primero si, debe ser uno de los primeros yo era muy chico pero no se estaba Huesito que tenía Huesito que tenía, no Solance creo que era, o No Sujeito de ser eso, No Sujeito que era especie de roda no sé si hacían roda, pero en realidad roda, el formato roda se empezó a hacer, me parece que hace poco nomás también, como ese formato de la ronda ¿no es cierto? como roda sería como una peña están tocando en el medio y la gente ahí al lado tuyo ¿viste? y ya separar el tema de bueno, yo toco en el escenario o hay como esa separación del escenario y el público digamos romper esas estructuras exactamente la roda hace eso justamente como como integra todo, ¿viste? no se para y es como se forma una misma energía ahí entre la música el público la danza y eso es lo que le copa a ustedes digamos que sea un poco más cercano y familiar exacto y es bien característico también de esta música en Río en todo Brasil también pasa de esta forma digamos los músicos tocando en el medio y toda la gente ahí al costadito nomás tomándose algo comiendo está bueno eso más integral digamos sí exactamente como vos siempre te va a ver un show y bueno está acá y uy te comento como que estar ahí es diferente ¿viste? también bueno Agu ¿qué otros proyectos estás participando? siempre andás con varias cosas al mismo tiempo digamos sí sí ahí estamos estamos activos con varias cosas con Roda de Samba Roots también un proyecto de Roda de Samba de Resistencia estamos en Resistencia Chaco después estoy con Mango Dab que se presentaron en el Taragüí Rock estuvimos en el Taragüí Rock hace poco es un proyecto acá también correntino sí estoy ahí también son los dos proyectos fuertes que que estoy trabajando ahora y Samba de Bonfin también que que por ahí activamos así estas fechas así particulares digamos y también estoy con el Bloco Irú estamos ahí también activos por ahí salen festivales vamos a tocar hace poco tocamos en una actividad de salud mental que hubo el Bloco tocó ahí ahí está el cantante es de Brasil ¿no? ¿Iru? no no ahí es solamente percusión solamente percusión y canto también ahí está Macarena López es nuestra cantante gran cantante tremenda sí de la orquesta folclórica también creo que está también bueno ella es la cantante de Irú digamos principal integra también percusión canto tocamos ritmos también que son característicos acá de Corriente y de la zona o de Argentina no solamente los ritmos afro-brasileros así que en eso son los proyectos que están ahí activos son muchos ¿cómo lográs acomodar todo digamos para que no no se te superpongan digamos si tenés que organizarte más o menos la vida para para estar ahí pero por suerte es bastante orgánico digamos la los ensayos o los días yo trabajo también en el secual tenemos la sala de música ahí damos clase de percusión con Bruno González que es mi compa también de banda tanto de Bonfín como Roda Roots entonces ahí estamos martes y jueves los martes poné ensayamos con la roda ensayamos ahí fijo todos los martes con Irú ensayamos lunes y miércoles con mango ensayamos los lunes también o sea ensayo y ensayo todos los días ensayo clase ensayo clase fin de semana tocar ir venir organizar saber si te coincide prioridad bueno tengo prioridad con esto bueno voy con esto y así lo vas a lo vas a acomodando bueno que linda como decía Uli que linda experiencia la de Tarahui Rock con mango como está mango hermoso la verdad que mango también ahora volvimos a activar y nos estamos moviendo bastante estamos grabando produciendo algunas algunas cosas ahora vamos a tocar en forestal rock en ver a santa fe que bueno el 11 de noviembre ahora dentro de dos semanas si estuvimos en el Tarahui vamos a grabar un un clip con M play también ahora nomás en noviembre así que ahí generando material y trabajando ahí porque vimos que hicieron un videoclip súper independiente nos contaba la cantante que fue entre ustedes nomás y firmando con una de las protagonistas o sea una de las integrantes era la protagonista una cámara y ya digamos o sea el indie es parte de eso no es cierto tal cual si mango es muy autogestivo también siempre laburamos solo para nosotros digamos siempre invirtiendo en ese sentido ¿no? al material más que hoy en día implica tener un montón de cosas ¿no? videos tener que estar en las plataformas tener que hacer esto lo otro todo pasa por ahí entonces hay que ponerse en talla me parece con eso y mango siempre fue a invertir en todas estas cuestiones tenemos material en youtube en spotify y tenemos algunos videos unos videos por salir o por grabar es un montón digamos y el Taragüí fue la primera vez que estuvieron ¿no es cierto? ya estuvieron una vez estuvimos un año pero fue el año que se hizo virtual el festival como Taragüí pero virtual digamos que se hizo allá en el Bocaunío en frente en un boliche era no sé cómo ahí pero esta es la primera vez que tuvimos como con público digamos en formato festival tocando ahí la verdad que estuvo súper súper divino y también otro que apostamos mucho a nuestra música ¿no? como son todas composiciones propias no hacemos covers no tocamos temas de otra gente sino todos componemos nosotros y eso y después de Taragüí hubo repercusiones digamos de la gente que los conoció ahí arriba del escenario y con sus temas propios o qué onda ahí sí siempre a Mango siempre le tiran buena onda a la gente le gusta a la gente le gusta aparte que integramos también letras o canciones que tienen que ver con corriente o vocabulario de correntino ¿no? como como tú una mezcla ahí entre reggae dub el jazz el funk el rock o sea tenés ahí un diverso mundo muy bien musical bueno buscame el nombre correcto de donde van a estar mañana así lo informamos bien en San Juan 455 allí pase a Italia a partir de qué hora 21 horas 21 horas bien sí yo creo que 21 horas puede estar arrancando el show halfway 20 horas igual esperamos a toda la gente 19 20 horas pueden ir cayendo ya y ambientizar se toma algo o apicar algo o una guirrita sí sí tal cual tranquilo repetimos halfway eventos